Vale, dicho esto, creía que el juego ya había finalizado, pero no ha finalizado, porque tenemos aquí el 17º capítulo. Vamos a ver lo que podemos hacer, tenemos que dejar la región primero. ¿Entonces, pudiste ir a casa? Sí, el bosque todavía está ahí, pero es limpio. ¡Oh, Misia, mira! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! No me, mi hermana es muy buena, ¿verdad, Misia? Vale, vamos a ir. ¡Bien, bien! El rol es simple. Tienes seis estrellas y seis disparos posibles. ¡Tenemos y dispara tantos atletas que sea posible! ¿Estás listo? ¡Claro! ¡Vamos, Misia! Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Un poquito. No! No. Vamos... ¡Suscríbete al canal! Lo siento muchísimo por los que os habéis creído, como yo, que esto ya había acabado con el arqueobispo, pero no. Parece que hay un décimo séptimo capítulo. Sí que corre, Hugo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!